Hola amigos, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hoy tenemos un programa abierto, libre, tipo consultorio, en el cual me encantaría que pudieran participar. Vamos a estar Clara Silva y Joster Barradas, sexólogos, y yo personalmente. Hola TVSY, ¿cómo te va? La primera en ingresar. Enrique, ¿cómo estás? Lo que queremos es hacer una conversación informal, es decir, hablar de temas que se dan en la consulta para que vean cuál es la verdadera terapia, digamos, y lo que pasa en una consulta sexológica. Porque la gente a veces tiene miedo de hablar de estos temas, pero uno tiene que abrirse, tiene que tocarlos, sobre todo porque es parte, la sexualidad es parte integral del ser humano. Y nosotros estamos acostumbrados a callar estos temas, no lo hablamos en pareja, no lo hablamos con nuestros hijos, no lo hablamos ni siquiera con amigos, cuando hay problemas o temas relacionados con la intimidad o con la sexualidad. Hola, Joster, ¿cómo estás? Pídeme la invitación para invitarte. Joster es nuestra primera invitada, después va a ingresar Clara Silva. El Joster ya ustedes la conocen, ella es médico, sexóloga, la única médico sexóloga que hay en el Perú. que ella estudió una especialidad que está relacionada con la sexología. Es decir, así como hay médicos pediatras, médicos cardiólogos. Y con mucha experiencia en todos los problemas sexuales, no solo para hombres, sino también para mujeres. Entonces es muy importante que ustedes la conozcan, porque ya la conocen todos. Hola, Joster, ¿cómo estás? Hola, Pedro, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de tenerte y hacer un programa diferente a lo que hacemos siempre. Exacto, de verdad que sí. Porque quiero que nos conozcan un poco más como humanos, como seres humanos, porque la gente no solamente debería vernos como médicos o como psicólogos, porque a veces eso hace como una distancia y en la relación, en los temas sexuales debe haber mucha empatía, mucha comodidad, porque es un extraño hablando de temas privados. Exactamente. Pero este extraño te puede ayudar, te puede dar herramientas, porque muchas veces no son los problemas, sino es la falta de información lo que ocasiona todos estos temas. Ahí está Amado Zambrano. Un saludo. que estás en Marquisimeto. Entonces, quiero que me cuentes primero por qué decidiste estudiar sexología médica. Una pregunta que me hicieron el otro día a mí en un podcast. Ok. De verdad que es una pregunta para mí muy bonita y muy emocionante. Y a lo mejor yo no sé si te lo he comentado, pero bueno, ya te lo he comentado. No. A pesar de lo amigos que somos. Exactamente, para que tú veas. Cuando yo estaba haciendo mi carrera de medicina, por supuesto, en el último año hay que hacer una tesis. Sí. Entonces, cuando la última clase de psiquiatría, mejor dicho, el doctor que nos estaba dando la clase, dijo para el último día que ustedes traigan un tema que le haya sido, por decir así, como que muy costoso para poderlo manejar en su día, en su práctica, pues. Entonces, bueno, todo el mundo habló de la parte sexual, porque, mira, los cuentos que se relataron ese día fueron las mil y una, por decirte uno, que es más que me acuerdo. Este, llegó un muchacho, una persona 30, 32 años, con una sábana así todo tapado, y entonces el compañero que lo atendió le dice, o sea, ¿qué le pasó? Y no funcioné. Y entonces nosotros, así como que en reunión médica, ¿qué vamos a hacer? Porque a nosotros no nos habían dicho nada. ¿Ok? Tú no llevabas la materia de sexología en la carrera. No, no, no teníamos esa carrera, esa materia. El único que nos hablaba algo, algo fue el psiquiatra que estaba diciendo es decir en Quito. Y entonces le digo yo, ¿por qué no hacemos la tesis sobre sexualidad? Conocimiento de sexualidad en los que entran en la carrera de medicina y los que salen en la carrera de medicina, porque lo que queríamos comprobar, si nosotros que estamos terminando no sabíamos, entonces queríamos comprobar que era así. Entonces, bueno, dicho ya, hicimos entonces una prueba para los que estaban entrando y una prueba a los que estaban saliendo, pero después de nosotros. Y obtuvimos los resultados que estábamos esperando. Ni los que entraban, ni los que salían. Tenía ideas. Exacto. Claro. No se escucha. Ya. Bien. Ok. Bueno, yo supuestamente iba a estudiar pediatría, pero un día llega, que tú no conoces, Luis Andrade, que ya había entrado en sexología. Sí. Y va a la guardia cuando estaba de trabajar en el hospital de San Felipe. Y le dice, Luis, ¿y tú qué posgrado estás haciendo de sexología? ¿Qué? No te creo. Sí. ¿Por qué? Me interesa. De verdad, me interesa. Y bueno, habló con el doctor Yango, me fui a la entrevista, y bueno, aquí estoy médico sexólogo con más de 30 años, de experiencia. Buenísimo. Qué chévere. Y después, porque lo conocí yo en Venezuela, a Bianco, conocí su instituto. Exactamente. En el 78. Y tú estabas haciendo esa maestría cuando yo lo conocí. Porque en el 78. No, yo me gradué. Ya te digo, ya me acuerdo. Pero empezaste ¿cuándo? Yo comencé, yo me gradué en el 83 de enérico. Después de cuatro años, sería 84, 85. Ah, fue después. Sí, sí, claro. Porque tengo primero que hacer la durada del rotatorio, que son cuatro años. Hice dos años de pediatría, o sea, son seis. Serían seis años que me gradué como médico. Claro. Ya hace las seis en el 89. Yo entré en el 89. Me gradué en el 91. ¿Ok? Claro. Entonces, cuando yo lo conocí, todavía no existía la especialidad de sexología médica. en el SIPs. Había un estudio de psicología para psicólogos y médicos. Claro. Y estaban todos juntos. Orientación de sexología. Exacto. Ajá. Exacto. Fui en Caraca, fui para Articimetro, y fui monitoreo de ustedes en aplicaciones sexuales. Bueno, y dime, ¿qué porcentaje de los pacientes que tú ves, o que te llegan a ti, llegan solamente por falta de información sexual, que los hace tener dificultades sexuales? Bueno, si supieras que es muy poco. La mayoría viene porque tengo tal cosa. ¿Ok? Sí. Me está pasando esto. En la medida que uno va haciendo el interruptor, entonces uno también se da cuenta que hay muy poca información. Y por supuesto, el que debe ser es, o si te tengo que ayudar en esto, tú tienes que tener una base para que me puedas entender qué es lo que estoy desarrollando contigo para poder darte todas las técnicas y poder superar la situación que estás presentando. Exacto. Esto significa entonces que los pacientes, pero es lo mismo que me pasa a mí, vienen autodiagnosticados, ellos se autodiagnostican porque buscan información en internet, en redes sociales, en Google, y le dicen, haz estos ejercicios, cómprate esta cremita, tómate esta pastilla. Cosas que no son científicas, que no te van a solucionar el problema. Porque un medicamento, había un paciente que tenía eyaculación rápida, eyaculada muy rápida, pero no era eyaculación precoz, se le eyaculaba solamente con su pareja, pero solo no. Cuando se masturbaba, demoraba su tiempo normal, pero con su pareja no. Entonces, en ese momento, tú te das cuenta de que ellos me dicen, pero estoy tomando una pastilla, mejoré muchísimo. Sí, pero eso no te soluciona el problema. Vas a depender de la pastillita. Exactamente. Vas a usarla. Y muchas veces te dicen, doctor, me quito más de este medicamento, pero yo no quiero seguir dependiendo de él. Claro. Entonces, dale todas las herramientas para que aprendas a controlar su respuesta de eyaculación. Y además que le sale carísimo, porque esos medicamentos son súper caros. Exactamente. Entonces, yo le digo muchas veces, Pedro, si ese medicamento es tan bueno, como dice allí, la publicidad, ¿para qué existo yo? Claro. Como médico sexual, yo le digo mi cuadro, mi título, y me pongo a comparte de todo tapas de amor, que se yo. Porque hay que verlo que es estudiar esto en todo componente emocional, científico, orgánico, que tiene toda una componente dentro de las patologías sexuales para tomarse una pastilla. Entonces, no es más fácil la pastilla. Lo que pasa es que muchas veces ellos mismos se hacen su lavado, se han errado. Y funcionan por un tiempo, por un tiempo. Pero es sin darse cuenta, es por toda la información que están recibiendo de la publicidad, de las exigencias que te dan, por ejemplo, para trabajar en determinados temas. Exacto. ¿Escuchas el timbre? Sí. Sí. Siempre me interrumpen a esta hora, no entiendo por qué es el vigilante, para decirme que ya lavo mi auto. ¿No? Y saben que estoy trabajando. Bueno, no trabajando, conversando con ustedes. Bueno, entonces, el tema está que a mí me vienen pacientes, muchos autodiagnosticados por ellos mismos con un diagnóstico falso y que cuando te das cuenta que estás conversando con ellos, lo primordial es la ausencia de información sexual. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú hablas, lo que deberíamos hacer en las familias, en el colegio, no es hablar de género, de ideología, de que tú eres tan sexual, de que eres fluido. No. Lo más importante es tu salud sexual. Exacto. Y para eso necesitas información, necesitas saber cómo funciona, cómo es la respuesta sexual, cuándo se presenta el orgasmo, cómo se presenta, por qué no es obligatorio, qué es el periodo refractario, por qué no siempre tienes que tener erecciones, o sea, por qué no puedes tener actividad sin erección, por qué el deseo sexual disminuye, aumenta. Entonces, todo ese tipo de cosas es ausencia de información sexual únicamente. O sea, que tú solucionarías muchos problemas de tu vida, muchísimo, cuando tienes información. No, y los pacientes te dicen, de verdad, doctora, gracias por la información, ya de nuevo, es más tranquilo, más tranquila, ya entiendo qué es lo que me está sucediendo y por supuesto lo voy a hacer, voy a tratar de llevar toda esta explicación que usted me dio. Y se va a contestar, o sea, porque necesitará la información sexual. cuando ya está en un periodo que en realidad pues hay que trabajar, hay que ayudarnos a superar lo que está sucediendo. Claro, pero además que esa información no debe empezar cuando eres adulto. Bueno, ahora tiene que ser así porque ya hay muchas personas que los viven y que la mayoría están entre 25, 35, 45 años. Pero eso debería empezar desde la adolescencia. Pero, acuérdate que desde mi... En la familia, ojo, en la familia. Y no, y entonces hay que saber responder lo que te están preguntando y decir, no sé, si de verdad no sé qué es lo que información da al respecto. Es preferible ser honesto. Acuérdate que algo que es importante que siempre lo digo a ustedes y tú también lo dicen, hay que ser empático con los hijos. No amigos, porque amigos no pueden ser, pero sí ganarse en la confianza de sus hijos para poder conversar estos temas. No evadirlos, no hacerse los locos. Claro. Mira, habla con tu mamá, habla... No, hay que hablar, de verdad, cada uno de nosotros con el vocabulario que tenemos, pero si no lo sabemos vamos a buscar ayuda que es lo más recomendable y no poder simplemente lo van a descubrir. ¿Sabes cuándo descubrí eso? Cuando empecé a dar conferencias en los colegios a padres de familia y no a los niños ni adolescentes. O sea, te das cuenta que de ahí parte todo. O sea, que los que más tienen que saber son los padres para poder transmitir conocimientos, transmitir ideas, transmitir valores, transmitir información que les va a servir para que más adelante tomen decisiones. Y sobre todo, fomentar en ellos el pensamiento crítico. Es decir, que a un niño tienes que enseñarle que toda la información que están viendo en la televisión, en Disney, en Netflix, es una información falsa que tiene una ideología, que tiene un contenido que busca adoctrinar. Ellos tienen que ser críticos para analizar contigo esa situación. Tú les puedes preguntar ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué harías tú en ese lugar? Porque ya no lo puedes prohibir porque los niños tienen acceso a las redes, a la televisión y van a ver esos canales. pero no entienden el contenido. El bombardeo que te están dando al respecto y las personas no saben interpretarlo, pues te caen en el juego porque eso es lo que estamos viendo. O sea, permiten todo, cualquier cosa, no puede ser. De verdad que tenemos que estar conscientes de lo que se nos están presentando para poder guiar a los chicos porque es que por eso es la confusión de todos estos muchachos que están iniciándose la vida, por decirlo de alguna manera. Porque no saben qué es por fin y cómo son las cosas. Y padres que no hablan permiten que otros hablen por ellos y estos otros que están hablando por ellos están metidos en todos estos lobbies, en toda esta ideología, en todo lo que está pasando. Y los que no están en este grupo tienen miedo de hablar, que son los profesores, los psicólogos y los psiquiatras, los médicos, todos tienen miedo de llevar en el tema. Entonces cuando dicen no, tú no puedes hablar de este tema porque está de moda y hay que hablarlo. Exactamente. Hay que inducirlos, conversarlos, pero no conversan la verdad lo que está pasando. Mira, en estos días me quedé, pero de verdad, traumatizado por poner una palabra grandota. Un bebé, porque el bebé se veía que era de meses, ponle 10 meses. Estaban tatuando desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Tatuando. Y el padre le decía al niño no llores, no llores, tú te puedes imaginar lo que estaba sintiendo esa criatura. No puede ser que estemos viendo estas cosas. Un bebé no empezamos la vida y ya está todo tatuado. Ya está tatuado porque es un contagio social también, ¿no? Está de moda. Hola José Francisco, ¿cómo estás? Mira, acá Ana tiene una pregunta muy interesante. ¿Cómo actuar o qué decirle a los niños cuando escuchan en la intimidad a sus padres? Esto suele pasar. Es decir, si te encuentran teniendo intimidad es porque tú no previste lo que iba a pasar. Primero, los niños tienen que, tienes que enseñar a los niños que hay límites y que ellos tienen que respetar, que ellos tienen que tocar la puerta antes de entrar a la habitación y tú también tocar la puerta de tu hijo cuando esté en el baño aunque no esté con llave tocar la puerta. Cuando tú le sellas eso él va a entender a respetar esos límites. Si no lo hiciste y te encuentran en la intimidad tienes que averiguar hasta dónde vieron. No hacer un interrogatorio tipo Interpol sino comentar con ellos y qué viste. Entonces, contarles. Depende de la edad que tiene el niño también. Si un niño tiene seis años ya tiene capacidad de cinco o seis años que tú le expliques cómo se hacen los niños. Es decir, que papá y mamá se aman y que tienen relaciones sexuales previamente deberías haberle hablado de la diferencia de los genitales de lo que son los óvulos los hiperpatosoides enseñarle toda esta información y que cuando papá y mamá se aman tienen intimidad y se besan y a veces quieren tener un bebé a veces no a veces quieren pasar un rato divertido y por eso es que tienen actividad sexual. Cuando tú seas grande va a pasar lo mismo pero eso es a tu edad. Y además porque ellos creen que es violencia a veces confundan. Claro, pero tienen que recordar que tienen que responder la pregunta a la edad que tiene el niño y no con lo que estamos pensando nosotros porque entonces los guardiamos de información claro, el niño va a quedar como que así pero no entiendo nada entonces hay que responder la pregunta que te están haciendo. Exacto. El día mañana que vamos a tener que van a ser la misma pregunta pero van a tener que profundizarla ¿verdad? Claro. Y además puedes aprovechar el tema después para seguir conversando sobre ese tema y empiezas a hablar de sexualidad como algo muy natural como algo muy común y muy sencillo. Saludos José Francisco nos manda saludos de Madrid. No, sí, qué rico. Me estaba riendo porque me acordé de una anécdota de una paciente médico que le toca la puerta a su muchacho ¿qué haces? ¿por qué no vas a abrir la puerta? Y sale el chamo y le dice porque me estoy masturbando. Entonces o sea claro pero no le tomen la puerta porque hay que respetar el tiempo que se dedique a ese tipo de actividad porque eso sabe Exacto Claro porque es la masturbación de un adolescente es un lugar propio para el aprendizaje para el conocimiento de su cuerpo o sea para conocer su función sexual del mismo y saber después poder expresarla y conversar con su pareja. Acá Juan Delgado nos comenta interesante el tema opino que se debe recibir información sobre para qué una relación sexual o función sexual ya sea individual o en pareja para mí es dimensionar el placer sexual como biológico es que hay tres para qué explica explica los para qué a Juan Mira lo importante para qué qué significa para qué para qué es una meta un objetivo porque es más fácil responder el por qué que el para qué porque me gusta pero para qué porque se supone que debo tener una respuesta precisa a lo que quiero o bien sea para disfrutar de la parte sexual o bien sea para descubrir o bien sea para conseguir pero que estén claros cuestión que el día de mañana si tiene claro el para qué no hay consecuencias pero si es por hacer simplemente por complacer a alguien no lo haga no lo haga porque no vale la pena Exacto claro además tiene que tener claro para qué porque está el placer la reproducción o amor-afecto lo ideal sería que tengas amor-afecto y placer si es que ya no quieres este anírico porque ya los tienes pero lo importante es tener claro eso como dices tú o sea para qué quiero tener actividad sexual porque no quiero estar solo porque necesito aparentar entre los demás que tengo que tener una pareja o porque realmente lo quiero hacer porque quiero disfrutar con una pareja y tener un proyecto común o porque quiero placer un momento de placer y matar y la presión del grupo porque a veces lo estamos viendo mucho que te presionan a iniciarse sexualmente o qué es lo que estamos viendo en este momento como es más aceptado ser homosexual y para que me puedan entonces estar dentro del grupo pues como que acceder pero en qué se está admitiendo qué es lo que está pasando allí o de la noche a la mañana no, yo no soy mujer sino que yo soy hombre eso no parece mucho la mañana quiero experimentar claro o sea porque como todos mis amigos dicen que lo están haciendo entonces yo también eso es el contagio social pero no es realmente algo que uno no es una preferencia no es algo que uno quiera sino que son personas que están imitando conductas porque es lo socialmente correcto lo que todos hacen sobre todo los adolescentes quieren estar dentro de un rebaño que todos se comportan igual y que nadie quiere ser diferente clara por favor solicítame ingreso porque te he visto acá y no has pedido la solicitud para que ingrese clara que ya está ahí ajá que está ahí ya sí entonces el pensamiento acá decías cómo abordar el tema de sexualidad con tus hijos adolescentes bueno el tema de sexualidad ahora como hay tantos tantas posibilidades de ver películas juntos estar en cine o en televisión son los temas que tienes que conversar no ellos van a salir corriendo si tú no hablaste de chicos te van a decir no me hable de ese tema qué asco yo no quiero hablar tienes que buscar el momento oportuno y no interrogarlo sino decirle por ejemplo yo en su lugar hubiera hecho tal cosa tú qué hubieras hecho entiendes de modo que no se sienta que lo estás interrogando ni juzgando estás simplemente conversando con él con tu hijo adolescente y el lugar ideal es en un auto porque en un auto no hay la posibilidad de que el adolescente se baje y te va del tema entonces ahí lo tienes tienes la posibilidad de hablar y además tú puedes contar alguna experiencia de alguien que conoces algún caso si es un tema que te interese para ver cuál es la opinión de él entonces hay muchas situaciones que tú puedes aprovechar pero tienes que saber exactamente y tú sabes que la mayoría de los chicos ven contenido pornográfico y tú como padres deberías de verdad conversar al respecto qué significa ese tipo de contenido porque ellos se hacen una ilusión una fantasía que es mentira al momento es la realidad y como siempre tú lo dices esa es una película de ciencia ficción porque no es así la realidad es otra es muy triste entonces si de verdad como padres sabemos conversar al respecto conversemos y si no lo sabemos busquen ayuda porque para a lo mejor ni los mismos padres saben si las cosas son así pero como ya tienen la experiencia en su práctica deberán estar ya ubicados como que este contenido claro además que no tienes tampoco que tenerle terror a la pornografía porque tú también viste pornografía y la pornografía lo que tiene que entender qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa qué es lo correcto bueno tiene ventajas y desventajas algo aprendes de la pornografía pero no todo y genera expectativas falsas de cómo es el desempeño sexual y cuando un adolescente va a tener actividad sexual ya está pensando que tiene que ser un actor porno y su pareja también y si no lo es empiezan las frustraciones bienvenida Clara hola Clara muchísimo gusto de estar con ustedes un poquito más tarde pero estaba trabajando y entonces si, si, si ya te había gustado yo este bien un punto de vista gracias gracias por aceptar estar con nosotros para conversar estamos hablando de todo lo que nos está pasando de lo que pasa en las consultas sexológicas que no siempre son patologías sino falta de información sexual y que la gente tiene que entender que estos temas mientras más información tenga va a ser mejor su vida sexual y van a poder hablar con sus hijos pequeños o adolescentes sobre este tema para que no tengan problemas a futuro no hay que aceptar lo que es el contenido porque muchas veces lo que viene al curso dice buenísimo ah pero lo sigo haciendo como lo hacía antes o como me lo dijo en el mismo porque ellos saben más que el doctor o la doctora porque eso no es así claro sí eso es muy importante ¿qué opinas tú Clara? ¿cómo son tus consultas? también la gente va y te das cuenta en la consulta que no hay patología sino que hay falta de información y que es lo que la gente necesita falta de información Pedro de educación las consultas mías tienen un componente adicional y es que no solo es el joven el que viene el que los padres traen a la consulta el padre lo que se dice también es parte de este proceso cuando traen al adolescente que está confundido yo hago entrevistas con los padres o sea la parte de la consulta es eso y mira lo que me encuentro que los padres están más confundidos tienen más tabú que el mismo joven porque el mismo joven habla con sus amigos conversa entonces tengo que hacer una consulta compartida entre la consulta del adolescente o del joven y la consulta con los padres es importantísimo que entiendan que los padres los que están afectados y que nos están escuchando que no es solo el adolescente que tiene que aprender no ustedes primero y después comienzan conocimiento ustedes pueden buscar a sus hijos educación es información pero además interlucra todo un proceso sistemático de educación para estos hijos poco a poco como tú decías hace un punto no se puede dar contenido muy grueso uno tiene que investigar con estos padres qué cosas le preguntan a sus hijos qué le enseñan lo que tú crees se debe dar o lo que el joven necesita lo que el joven el niño necesita aunque el niño empieza a preguntar el niño empieza a preguntar si ve a la madre embarazada cómo entró el niño a la barriga de mi mamá y hay que responder hay que explicarle no le vas a decir con el acto sexual bueno tiene que saber responderle a los hijos cómo entró un poco hay con semillita hay que tener mucho cuidado con la semillita porque una vez una amiga mía le dijo a su hija que era una semillita que su papá ponía en su cuerpo bueno y la niña se metió una semillita como a los 15 días la niña empezó a sufrir de fiebre nadie sabía que era y cuando la arteria empezó a revisar vio que se encuentran y cuando ven tenía la semillita que está raíz hasta el ejemplo que le vamos a dar a los muchachos es verdad es verdad es verdad es que papá tiene una célula que se llama espermatozoide y la mamá tiene una célula que se llama óvido claro que se pierde la palabra semillita exacto con las palabras correctas eso a partir de los 5 o 6 años ya un niño debería saber porque tiene la capacidad mira pregunta no es que el niño pregunta porque no es que a mí no siempre me preguntan a los padres no siempre les preguntan a mí que se caiga y los padres esperan a que el niño pregunte y muchos dicen no yo voy a esperar a que me pregunte y nunca le va a preguntar porque si él induce la conversación a veces hay veces que te pregunta pero muchas veces no ¿por qué? ¿por qué? porque lo ven en internet los niños ya tienen que ingresar celular ¿entienden? saben más que nosotros ahora acá acá no chicos los dejo porque tengo ahorita un paciente yo sé que tienes un paciente agradecida a Pedro por la invitación y gracias a tus seguidores a la vez que no los saludé me despido entonces ya haremos otro live vamos a hacer otro live continuando este tema porque este tema da para mucho porque no es solamente este sino las preocupaciones que tiene la gente que viene en la consulta ok buenísimo vamos a hablar de eso ok acá chao que te pasa muy bien gracias por haber estado con nosotros acá tenemos un comentario que dice doctor a veces los padres dicen demasiado sexualizados a los niños para su edad es verdad no solamente los visten sino que estimulan o fomentan los bailes del perreo los bailes peróticos el otro día escuchaba un un cantante que estaba basado en un anime ya no me acuerdo otaku y yo escuché la letra de la canción y no podía creerlo era una canción sexualizada completamente igual que las canciones este de Bad Bunny hay una canción de cómo tienes relaciones prácticamente sexuales de un ómnibus o sea porque la relación sexual es solamente el coito lo penetra todo lo que tiene que ver con roces con toques eso también tiene que ver con la actividad sexual y los padres escuchan y fomentan y los aplauden cuando bailan los filman y los suben al tiktok y eso es por falta de información sexual ¿entiendes? o sea tienen que saber lo que ven sus niños en internet los padres tienen que meterse en esa área ahora te voy a preguntar lo mismo que le pregunté yo pero empezamos ¿por qué tú decidiste estudiar sexología? mira que interesante pregunta interesantísima tiene que ver con un carácter académico yo decido estudiar sexología porque estaba encargada del diseño curricular de la mención salud en una especialidad en la universidad y quienes con quien más tuve conflicto para reunirme fue con los sexólogos y yo decía esto es un sexólogo caramba que no se puede hablar con ellos que pide hay que pedirle una cita y en una primera oportunidad me entero que han quitado educación sexual a la especialidad de educación física que creo que es el profesional de la educación que más se acerca a los estudiantes tiene más confianza tiene más los muchachos se acertan le preguntan no mira tengo la menstruación o estoy embarazada o los muchachos preguntan porque el tipo de educación la parte de educación física se presta para eso entonces me pareció fantástico yo dije que bueno educar a los docentes de esa especialidad para que ellos aprendan y puedan educar bien a los estudiantes y yo me reúno con los sexólogos y empiezo a trabajar en el diseño curricular y de repente porque he trabajado como un año casi que peleándome con ellos porque nunca tenían tiempo y yo tenía que ajustar de repente el ministerio de educación decide que no que no van a ser los educadores de educación física los que van a dar sexología y que suspende la educación sexual para la educación básica casi que me desmayo porque por supuesto yo había hecho la la el firme propósito oye de que esto a mí me hizo mucha falta la educación sexual mis padres no me hablaron de esto bueno y voy donde un doctor que es famoso en el país donde yo crecí que él había sido miembro de ese equipo para el ministerio de educación y yo voy y le reclamé o sea me fui de una ciudad a otra y él se empezó a reír y me dice bueno te voy a contar el clero y no sé si esto voy a cometer o algunos se van a molestar pero el clero se metió y ellos argumentaron que los profesores de educación física son los que tenían más índice de denuncia de violación eso es lo que te iba a comentar en esa profesión es donde más abuso sexual ok entonces quizás ese roce ese tocamiento y ahí va a otra cosa bueno entonces los suspenden pero ¿qué piden ellos? el clero el clero pide que se dicte ese curso la parte de educación sexual en el curso de moral y cívica y que ellos se encargaban o de religión de dar la educación sexual ya había abstinencia era lo primordial la violencia sexual entonces yo ahí surge esa preocupación y el el doctor que me estaba asesorando en ese momento dice porque tú no haces la maestría y yo no sabía que existía una maestría y él me cuenta si lo está dedicando el doctor Fernando Bianco que es el decano del posgrado porque no te acerca y yo decía sí voy a averiguar y llame y ahí fue donde inclusive jale a jale a Sula y Macizo que son compañeros míos de esa época para hacer esa maestría eso fue lo que me ha movido buenísimo como yo tengo el componente docente tengo el componente docente entonces más aún más aún me interesó el poder trabajar este tema en la parte educativa y todavía lo sigo haciendo porque cuando regreso a un país lo primero que hago es ir al Ministerio de Educación mira y preguntar por esa coordinación y como medio nebulosa eso fue hace 13 años te acuerdas que llegamos a Perú de nuevo y me dice no pero es que bueno puede ser no está quizás tal vez y me muestran un documento un libro de los principios de la educación sexual y cuál es mi sorpresa que el libro es fabuloso tiene tiene cosas herramientas tiene tiene un montón de cosas y ustedes no han puesto en práctica esto bueno que los docentes no quieren que no se sientan preparados que los que los padres se niegan y mira lo que ha pasado hasta surgió a nivel de de grupos en los colegios hay un grupo de con mis hijos no te metan yo no sé si claro pero yo quiero decirte acá una cosa muy importante que la educación en sexualidad que es en realidad debería ser educación en sexología no es lo que está dando el ministerio de educación ellos están dando ellos están enfocados en todo lo que tiene que ver con género el género no es un tema relevante en la sexología lo importante es primero que los adolescentes protegerlos de infecciones de transmisión sexual de embarazos no deseados el Perú es uno de los países con más altos embarazos porque no les llega la información entonces ¿cuál es el enfoque? formar a los docentes para que les den herramientas de toma de decisiones de valores de la importancia de la primera relación sexual de cómo protegerse por supuesto también pero también de que les hagan entender que ya saben que es placentero pero que sí tienen otras opciones que pueden practicar ellos mismos como no censurar la masturbación por ejemplo es una forma de tener actividad sexual cuando no tienes pareja pero cuando te inclinas al género y que la mayoría está trabajando con LGTBI entonces ya distorsionas toda la información porque lo que quieres es ganar adeptos como es una minoría de esta población no es que discriminemos no es que no queramos hay que respetar las diferencias de intereses sexuales por ejemplo la homosexualidad lo peor que ha podido hacer para mí es estar integrado a este grupo porque la integridad la homosexualidad es una preferencia es un gusto es una expresión de tu sexualidad cuando tú te integras a ese grupo ya formas parte de lo mismo que está pasando de una ideología de un adoctrinamiento para los niños ellos deberían combatir y salirse de ese grupo que los está rayando a ellos porque cada vez hay más gente en contra de estos movimientos ni en el mes el orgullo bello ha sido criticado a todo el mundo cada vez más porque ahí hay drag queens hay transexuales que están exageradamente mostrando o llevando a niños los padres mismos para que vean esas marchas de esos desfiles entonces esto hay que entender que eso no es sexología y el género pertenece más a la sociología que a la sexología entonces es un tema que no deberían resaltar por eso es que los hijos no te metas tienen razón porque no conocen los contenidos que se están dando a sus hijos y cuando los ven los contenidos tienen que ver con que hay que llevar profesores que sean drag queens al colegio o transexuales disfrazados para hacer para que les den clases y hagan escenas sexuales o que te hablen de clítoris a la calle a un niño que le interesa saber que es clítoris o sea a un niño de 7 o 8 años ni siquiera están en ese tema entonces están corrompiendo a los niños están haciéndole daño a los niños y hacer ver que la pedofilia es algo normal y que no es una patología sino que es un gusto entonces toda esa información que está fomentada por el Ministerio de Educación por los progres del Ministerio de Educación que son la mayoría no está bien no es lo correcto a nosotros mira nosotros tres somos los únicos sexólogos que tenemos maestría en sexología en el Perú y ellos en especialidad jamás hemos recibido una comunicación del Ministerio de Educación para que para que nos ayudemos a ver los programas analicemos los programas que ellos tienen y por eso que el programa que ellos tienen son porquerías porque te enseña a un niño a tener sexo anal a tener sexo oral o sea ¿cómo puedes hablar de eso a un niño o a un adolescente? enseñarle eso en el colegio ¿entiendes? eso es lo que está sucediendo acá en el país y nosotros somos peruanos nos hicimos en Perú estudiamos en otro lugar no es que porque seas trajero no te llaman no yo estudié psicología en el Perú y estoy graduado en el Perú mi título está reconocido por su NEDU entonces pero jamás me han llamado me llaman para dar clases conferencias en universidades eso sí eso no lo niego yo te comentaba yo te comentaba lo del libro que yo encontré hace 12 años ese libro lo han ido ajustando lo han ido cambiando o sea aquí quiero terminar esta parte porque sí han incorporado nuevos temas que giran alrededor de la equidad de la integridad y ahí sí lo empezaron a dañar yo creo que el libro original que era más básico era mejor porque permitía que los niños preguntaran y de alguna manera el docente orientara sobre el tema de la sexualidad así que bueno estamos viendo yo lo que sí a veces siento que estoy como en una en un balcón y que a veces lamentablemente no podemos participar porque les voy a decir tú lo sabes que yo he ido tres, cuatro veces al Ministerio de Educación he intentado o sea no es que me he quedado de brazos cruzados viendo lo que pasa no es que he ido mire pasa esto pasa aquello quiero participar quiero hablarles de poder traer por ejemplo los estudios de posgrado para que haya más gente preparada en nuestro país lo hemos hecho lo que pasa es que sin docentes preparados no se puede dar educación sexual porque ellos van a hablar de su vida de sus experiencias de sus prejuicios y de lo que vieron en YouTube porque es igualito tienes que tener una formación para poder hablar de este tema una cosa que quería decir acá me está preguntando por qué yo decidí ese sexo es muy largo pero lo tengo en un podcast que hice con Ítalo Podcast 51 lo pueden ver va a salir publicado en Instagram pero ya está en YouTube entonces ahí lo pueden ver ¿cuál es el nombre del libro? no, son libros manuales del Ministerio de Educación son los libros que ellos sacan y que cada vez le van adaptando cosas y cada vez lo van poniendo peor con una información que no sirve a nuestros niños y que lo que hace es confundirlos más ellos tienen que tener información sexual basada en el respeto a la diversidad completamente de acuerdo yo tengo pacientes tengo amigos homosexuales tengo pacientes transexuales tengo amigos transexuales pero no quiere decir pero son completamente diferentes o sea yo les pongo acá alguien que tienen que seguir se llama Transfachero es un transexual chileno lo pueden buscar en YouTube él mismo critica todo el movimiento que está pasando y además el respeto que hay con con los niños o sea el daño que están haciendo a los niños ahora pasando a otra cosa la educación sexual y los pacientes que nosotros vemos yo le comentaba son adultos o jóvenes que vienen a consulta autodiagnosticados como le decía Joyster por una enfermedad y cuando te das cuenta no tiene ninguna enfermedad tiene que ser ausencia de información sexual porque no la recibieron nadie te va a hablar cuando eres chico del placer de lo bonito que es la sexualidad lo rico que es tener actividad sexual de cómo es la respuesta sexual porque muchos dicen cómo sé que mi pareja tiene orgasmo tiene orgasmo cómo sé que yo tengo orgasmo o sea qué es eyacular rápido cuánto tiempo tengo que durar qué hago si se rompe un preservativo o sea son todas las preguntas que ustedes tienen que ver que atenden que atendemos en la consulta y muchas veces no son problemas o sea no son problemas patológicos no es que vayas con una asustado a una consulta simplemente conversas y es lo que hacemos nosotros conversamos con los pacientes y le contamos y le damos información para que ellos asuman la sexualidad como deben asumirla como algo natural y que la conversen con su pareja porque si no la hablas con tu pareja que es lo más cercano que tienes ¿con quién la vas a hablar? Cierto ¿Entiendes? Excelente Entonces las parejas adultas necesitan información sexual y las personas son las solas también porque hay personas solas que dicen es que no sé no saben cómo no es seducir piensan que es obligatorio tener pareja o sea que sin pareja no pueden vivir ¿entiendes? Entonces eso también es un tema que es preocupante porque no es obligatorio no tienes que ir a buscar una lupa con una lupa o recorrer parques o meterte en las redes sociales para buscar una pareja ¿no? O sea las parejas llegan solas puedes conocer gente a través de las redes sociales salir pero no irte a la cama directamente sino porque esa no es la idea a menos que busques solamente el para qué sea por placer sexual y no quieres tener una relación ahí sería válido pero hay mucha gente que quiere una relación sin embargo va a la cama la primera vez y después dice no sé por qué no me volvió a llamar no te volví a llamar porque te fuiste a la cama la primera y él va a pensar que eres muy fácil en el caso de las mujeres y el hombre cuando va a la primera relación muchas veces va con tanta presión y tanta tensión que puede no funcionar y ella no lo vuelve y ella no lo va a volver a llamar porque dice no él es mala cama y no es que sea mala cama está ansioso porque quiere quedar bien y por qué quiere quedar bien porque piensa que el hombre tiene que encargarse de todo y por qué piensa eso porque lo aprendió por las redes sociales y por la pornografía muy bien hay una pregunta larga a ver qué dice buenos días buenos días con todos doctor existe un libro programa español llamado Agarimos programa coeducativo desarrollo psicoafectivo y sexual que tocan temas de autoconocimiento y valoración personal qué bueno de dónde es este libro de qué país anótenlo que yo también lo voy a anotar Agarimos yo siempre les recomiendo a los padres que quieran hablar con sus hijos sobre sexualidad que lean un libro que editó la municipalidad de Santiago que se llama 100 preguntas sobre sexualidad ese niño ese libro después lo prohibieron lo prohibieron con mis hijos no te metas pero no es un libro que que hable de ideología es un libro que se recopiló las preguntas que hacen los adolescentes y que yo las veo en las conferencias cuando voy a dar charlas para adolescentes y ahora la voy a los padres le digo a los padres mira sus hijos quieren saber eso los niños dicen porque a mi papá le da vergüenza hablar de sexo conmigo ¿entiendes? qué chévere así gracias Ivón por la información pero es para aplicarlo la edición es pirámide con eso perfecto debe ser español el libro me imagino Agarí Agarí Agamirímos Agamirímos es sí el nombre del libro no Agarímos Agarímos bueno entonces ¿qué casos tienes tú en las consultas? o sea ¿cuáles son los más frecuentes? ¿por qué los padres se consultan? sí mira sobre todo porque por esa confusión porque los muchachos ha tenido mira como comienza la historia a veces los muchachos quieren llamar la atención de los padres le dicen tengo una compañera siendo ella niña que se declaró se me declaró y me dijo que me amaba y que quería ser mi novia y los muchachos pasa lo mismo mira van y se lo cuentan a su papá y a su mamá o a su papá o a su mamá que están separadas entonces tiene que ver el contexto donde ese joven o esa niña hace esas interrogantes yo primero veo cuál es su contexto familiar muy bien y qué tiempo le dedican los padres a los muchachos porque a veces he descubierto que esa pregunta esa historia que le cuentan a su mamá o a su papá están llamando la atención para que su papá que está afuera se acerque más a ellos fíjate cómo realmente este se maneja por ese lado no es sexológico realmente es cuestión de integración familiar y de afecto y de vínculo entonces bueno comienza por ahí preguntando los padres lo traen al muchacho a mi consulta porque estoy preocupada doctora mire lo que pasó mire lo que ocurrió una amiguita le contó y un amiguito le contó eso es como que la primera preocupación de esos padres por supuesto hay que primero puntualizar bien de dónde cuál es el origen de esta interacción con el padre y con y con la con el adolescente o el niño yo tengo niños de 12 años y mira lo que pasa a veces es una cuestión de acertarse más al hijo o a la hija es como conversar preguntar qué quieres qué es lo que pasó y a veces no es confusión del niño siente que el adolescente o el niño está claro yo no soy homosexual pero mi amigo me dijo esto y esto y esto entonces aclarada esta situación tú pasas al segundo paso le doy un curso de información sexual al joven que es muy importante para ellos ellos saben lo que ven en internet entonces hay que aclarar y a los padres también a los padres también los educo les llamo y les pido que asistan a un taller relacionado con la educación sexual de la etapa del adolescente y eso disminuye la angustia la preocupación un porcentaje elevado o sea que se siente muy satisfecho eso es una yo lo que veo en la experiencia es que son los padres los que necesitan más información sexual o sea deberíamos organizar cursos talleres para padres exclusivamente para dar información sexual de modo que ellos puedan hablar con sus hijos con base sólida responder preguntas y si no se las han preguntado entender cuáles son las conductas fisiológicas y cuáles son las patológicas cuáles son las aceptadas cuáles son las rechazadas qué consecuencias hay sobre todo que les enseñen a sus hijos la capacidad de pensar de discernir de tomar decisiones de darse cuenta que todo lo que reciben lo pueden criticar e incluso lo que reciben de sus padres que busquen información sexual porque ellos no pueden seguir recibiendo toda la información como si fuese un dogma y aceptarlo a ojos cerrados porque esto no es religión estamos hablando de ciencia y tú le demuestras a tu hijo a través de ciencia él va a entender o sea para ayudarlo a que sus decisiones no sean en base solamente a emociones o a sentimientos es decir toda esta información que tú estás diciendo tiene que ver con expresiones emocionales cómo se siente la persona pero eso no quiere decir que sea verdad es la forma de percepción y cuando tú ves televisión y ves todos los programas eso no es real pero tú la sumas como real y piensas esa es la realidad no la realidad no es esa esa es una realidad que te quieren mostrar que te quieren jalar hacia esa realidad una minoría de personas que piensan diferente que tienen derecho a pensarlo pero no tienen por qué imponerte ni tratar de adoctrinarte ni convencerte para que tú tomen las decisiones que ellos quieren a través de la manipulación y eso es lo que está pasando en nuestro medio sí bueno yo creo que esta es un excelente oportunidad Pedro para invitar a los padres que están escuchándonos que formen parte de ese primer grupo porque hemos conversado en alguna oportunidad hemos conversado de crear un grupo de escuela para padres en el tema de la sección exacto es la oportunidad vamos ya tenemos los contenidos tenemos los objetivos lo que tenemos es que darle publicidad para para que podamos darle herramientas a los padres claro y no solo sexológica también educación en familia educación familiar conjuntamente con la sexológica porque a veces hace falta educación para la familia es que esto tiene que ver con valores sí es cierto esto tiene que cada valor tiene una manera de aprender y de enseñar o sea hay educación para valores porque la gente dice hay que tener valor bueno el valor de la confianza el valor del respeto el valor ok como lo enseñan ahí es donde los padres se preguntan eso o por ejemplo hay un valor de la honestidad vamos a dar el ejemplo de una vez donde debes ser verdadero debes ser serio a la hora de enfrentar las cosas llega a tu casa o llama toca a alguien a tu puerta o llama por teléfono y es alguien que tú no quieres y el padre le dice al hijo dile que no estoy entonces parece un ejemplo tonto sencillo pero el muchacho está viendo está observando está aprendiendo o sea para el padre no es importante decir una mentira un muchacho empieza a construir un instrumento algo es saludable cuando mienta porque si mi papá lo hace porque yo no nada castiga por mentir porque los padres siempre descubren a los hijos pero ya va por donde comienza la educación en la responsabilidad en la honestidad los padres tienen que hacer el ejercicio los padres son los que deben con el ejemplo se enseña claro lo que pasa es que cuando tú hablas de taller la gente dice que aburrido ir a un taller de dos horas para que me hable y me hable los talleres no deben ser así los talleres que yo los conversatorios lo llamo yo con los padres que doy en los colegios salen de los de los mismos padres o sea yo obviamente preparo un contenido doy información pero las preguntas salen de los mismos participantes porque las preguntas son prácticas o sea ¿qué hago si mi hijo me pregunta tal cosa o qué hago para hablar de tal cosa cómo le toco el tema cómo lo abordo me dijo que tenía un compañero tal una amiguita tal que está haciendo estas cosas de ahí sale el conversatorio vamos a organizarlo vamos a hacer un conversatorio contigo y con el joyster para que para invitar a padres para que aprendan a hablar sepan cómo contestar qué herramientas tienen pero además con evidencias científicas que les va a dar más herramientas para que puedan defender estos argumentos porque no hablamos de claro el sentimiento es importante la emoción también pero tú no puedes tomar decisiones en base a solamente lo que tú sientes que crees y cómo tu forma de ver el mundo es la verdadera la correcta y la única no es así ¿entiendes? no entonces ese es el tema que hay que manejar muy bien nos pasamos de la de la hora así que vamos a cerrar todo esto digo Pedro no vamos a hacer una segunda oportunidad una segunda posibilidad de hablar conversar de nuevo los tres juntos incluso vamos a ver si invitamos a alguien más del área nuestra del área médica para que se compense un poco con el joyster para hablar sobre sexualidad y sobre la importancia de vivir nuestra sexualidad con información con responsabilidad porque vas a ser mucho más placentera ¿no te imaginas cómo te cambia la vida? sí bueno muchísimas gracias por haber estado conmigo ¿dónde te puedo localizar? bueno mi teléfono celular es 964 523 530 si me escriben al whatsapp yo puedo puedo yo les respondo pueden ponerlo ya lo puse 564 523 530 muy bien sí bueno muchísimas gracias nos vemos pronto gracias a ustedes disculpa a los que no saludé gracias Pedro que te vi por ahí gracias Alonso gracias Juan gracias Yone y Ivonne bueno a todos los que han participado la verdad Ana siempre animando a la gente y ya nos vemos pronto espero que que sea este mes de junio antes de que termine un abrazo grande un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¿sabes por qué? a qué se refiere Ana el rosario se lo voy a mostrar en la próxima yo tengo un rosario para enseñar el proceso de administración a los chicos y a las chicas y cuáles son las cuándo es la etapa fértil ¿no? y es como un rosario igualito le digo hay que rezar para no salir embarazados no pero después en serio les enseñé a usar el método que tú me lo diste por cierto sí sí saludos de España también nos escriben ay qué lindo saludos un gusto y que pasen muy buenas noches bueno un abrazo grande eso quede grabado por favor compártanos y ya nos vemos el jueves para voto en vivo un abrazo grandote cuídense mucho hasta luego chao